Más que nada el progresivo es un género, digamos, que es un rock para escuchar. No es un rock como el cual lo tenemos como más de echar relajo. Es más de análisis, es más de escucha, como ya lo había dicho anteriormente. Y vamos, el género no es tan explotado. Eso, digamos, que nos da como cosa de entrarle a los catorrazos del progresivo porque ya tenemos un poco de más teoría, un poco de más cosas musicales en las cuales la tenemos que pensar. Es como las matemáticas o como el álgebra o los algoritmos o la trigonometría musical que es un poco más complicado. Yo, en mi caso, cuando Alonso me invita a este proyecto, digo, tengo yo más o menos estudios de clásico y como que lo asocio y ya no me cuesta tanto trabajo porque sí es un poco de charla y cuerda y de echarle mucho coco para ver qué es con las cosas. En lo que contribuimos aquí al dual es más que nada que Alonso lo que nos hace es una maqueta ya dada y que ya cada quien le puede poner de su cosecha y decir a mí me gusta tal esto, tal otro, este solo sí o este solo no y vamos, por decir, se van enriqueciendo y retroalimentándose todas estas partes para este proyecto que se me hace muy, bueno, no sé si ya había otros, pero se hace como muy pionero en esta cuestión del progresivo con Nahuatl que en general no se había dado. ¡Gracias! 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 perdida, yo en un inicio quería, a mí siempre me han gustado los idiomas porque pienso que un idioma la música puede sonar totalmente diferente si le cambias el idioma es decir, estas mismas canciones le cambias el idioma y ya sonó bien diferente en cualquier idioma, entonces en algún momento yo soy súper fan del alemán y pues el inglés también es algo que es un idioma que podría incluso ser más comercial, sí, en español también me gusta pero en algún momento dado dije, a ver, vamos a buscar, vamos a voltear hacia el país, ¿con qué puedo hacer música? ¿con qué puedo hacer cosas diferentes? y volteé hacia el maya, hacia el náhuatl, hacia todas las lenguas mexicanas hay un tema de Oaxaca que me gusta mucho, el feo el feo está en en zapoteco, entonces también me gustaba mucho ese idioma, entonces te das cuenta que en México tienes una variedad de idiomas impresionante entonces tuve que primero mi idea fue bueno, voy a hacer una canción y la vamos a hacer en cada uno de los idiomas para tener como para abarcarlo, le dije no, mejor vamos a abarcarlo solamente en un solo idioma y elegí el náhuatl porque es el más hablado o sea, dentro de las lenguas que están perdiéndose o de las lenguas indígenas el náhuatl es el más hablado tiene como un millón y medio de hablantes entonces no está tan, tan, tan perdido y bueno, así fue después de eso ya hice toda la investigación y me contacté con la gente la gente indicada y y y y y y y y Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video